ha sido un golpe psicológico bastante grande y más todavía para un joven como nuestro hijo David. Exacto, ya antes bebé, el público sabe y es el gran juez, por eso cuando cantes esta canción, el gran aplauso del público presente aquí y en todos los hogares paraguayos va a premiar la lucha y la trayectoria de los corales, porque en Tecatuico la Ñandella ha criticado las cosas de Asunción Flores, oye ya poha cue, la Florentín Jiménez, oye ya poha cue, a con la mañeña y por otra ñamboquela y por los corales, porque vete y pañuelos, ambueva y na amolbaté, nos enduce y las acueras puras ellas. Pichete yo ya, dumia. Señoras y señores, se despiden los corales con Upalala. Pichete yo ya, dumia. 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 Ha, 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 ha Cero, cero, pido, 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 pido. Cero, cero, pido, 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 pido. Cero, cero, pido, 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 p ¡Suscríbete al canal!